... Sí, debemos reconocer que ya el panorama va cambiando poco a poco. Ellos invitaron a una mesa de negociación y ante habla está dispuesto al diálogo y a la negociación. Pero lo que no podemos permitir es la imposición. Entonces hablamos, anoche era que cerraba el frigorífico, le pedían a los 650 trabajadores, se lo transmitía a los trabajadores y los trabajadores están firmes en la posición con el sindicato que no queremos perder nada. Pero bueno, esto es una mesa de negociación, bien lo dice. Ahora salió el gerente, lo invité adelante a todos los trabajadores y le dijo no tengo ninguna orden de despido, quédese tranquilo. También agradecer porque gracias a veces que hacemos saber las cosas y que no nos callamos nada llegó a ir del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires quien llamó a Pergamino y el delegado Beláutic y ha venido a colaborar de que la empresa, que están adentro los trabajadores pacíficamente pero reclamando derechos que les corresponde y van a ser siempre asistidos por este sindicato y quien te habla. Vos sabés que las convicciones no las pierdo nunca. Así que bueno, le han tomado a más de 100, 150 compañeros porque estaban en estas condiciones y le transmitieron lo mismo que este sindicato transmite en sus escritos. Hemos sido muy duros con el Ministerio de Trabajo de la Provincia pero llamarlo a la reflexión, defiendan los trabajadores. Este sindicato, quien les habla, no promete, solamente reclama los derechos adquiridos. Podemos más, menos, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Pero yo no voy a regalar nada de lo que no nos supone. Esa es la forma de trabajar nuestra. El Secretario General de la Federación, debo decirlo, estaba muy preocupado por la situación ante los dichos de Brown, ¿no? Así que todavía no lo llamé para transmitirle esto. Sabemos que son empresas grandes, sabremos que a Brown le duele todo lo que digo lo que hablo, le duele las carpas, le duele que los trabajadores estén parados pero que Brown también se ponga la mano en el corazón y entienda que a mí me duele que los trabajadores se quieran quitar sus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!